¿Qué tal todos? Ya os vamos aquí de nuevo con vosotros desde la Academia de Pique aquí en el centro de Barcelona. Hoy voy a aprovechar mi palo de alineación para ayudaros un poco con el arranque, para intentar evitar que las manos se separen demasiado de los muslos en el arranque. Como comenté hace unos días en el vídeo que hice de mis ejercicios, dos de mis ejercicios preferidos de al arranque aprovechando la bandeja de bolas, una de las cosas más comunes que veo es un arranque de este estilo, esta tendencia, un exceso de rotación del antebrazo izquierdo, lo cual hace que las manos se separen de los muslos y la cabeza del palo rápidamente se mete hacia atrás. Y como sabéis, pues eso después acaba alejando el alumno el juego bastante de lo que igual buscaríamos al final de la subida para facilitar un poco la bajada. Entonces, como veis, palo de alineación, se puede conseguir cualquier, igual incluso en una ferretería, cualquier palo de madera. Lo aguantas con las manos entre la mano y la empuñadura, me coloco, cojo el palo un poquito más arriba. Ves que el palo de alineación está en contacto con mi cadera izquierda, está tocando el bolsillo. Y lo que queremos aquí en el arranque es la sensación de que el palo está manteniéndose prácticamente en contacto con el bolsillo hasta llegar a tener el palo paralelo al suelo. Si nada más arrancar, noto que el palo se aleja enseguida del muslo, desde esta perspectiva tendrá este aspecto. Claro, el palo de alineación se aleja de mi bolsillo, las manos se alejan de los muslos, ¿vale? No queremos eso, queremos que las manos se mantengan prácticamente la misma distancia de los muslos que cuando empieza en el swing, cuando el palo está paralelo al suelo, ¿vale? Entonces, veis aquí que el palo de alineación prácticamente se está manteniendo en contacto con el bolsillo izquierdo y después el muslo izquierdo. Si enseguida se nota una separación inmediata del palo del muslo, ya sabes que las manos se han alejado, la cabeza del palo empieza a meterse excesivamente hacia atrás y eso desencadena todo una serie de cosas en el resto de la subida y muchas veces el jugador acaba con el palo cruzado y luego una serie de posibles consecuencias negativas en la transición y un poco menos consistencia en el momento de impacto. Entonces, prueba eso, muy fácil, muy fácil. También podrías aprovechar el TIE que utilicé para el vídeo que colgué hace unos días, porque el TIE debería mantenerse detrás del antebrazo, no se debería empezar a ver el TIE a la izquierda del antebrazo izquierdo, se mantiene más bien escondido, escondido a lo largo de toda la subida, pero igual haré otro ejercicio sobre eso, otro vídeo sobre ese ejercicio más adelante, ¿vale? Aprovecha el palo de alineación porque es un buen punto de referencia para la calidad del arranque, teniendo en cuenta que queremos intentar mantener las manos prácticamente a la misma distancia de los muslos hasta tener el palo paralelo al suelo en el arranque. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí voy a estar de vuelta con vosotros. Adiós.